Igual me imagino que es triste con esta derrota, pero también se perdió ante el equipo que dejó, también a los suyos y que ustedes sabían que era la cota de un chico. Sí, obvio, es un gran equipo, pero creo que nosotros igual hicimos nuestro juego, creo que tocamos bastante, claro, se perdió y estoy... Y obviamente es triste no poder sacar un buen resultado, pero esto depende de nosotros, nos quedaba un partido contra el local y creo que tenemos que hacer las cosas bien y prepararnos estos días. Sí, creo que secuestran con un gol, una equivocación de nosotros, pero eso más o menos te condiciona un poco el partido y en este tipo de partidos y en este tipo de campeonatos un gol pesa bastante. Sí, obvio, obvio, a nadie le gusta estar en la banca, pero nada, el profe tiene sus decisiones, hay que acatarlas y al momento de entrar hay que jugar y hacer lo que él te dice. Sí, el local, tienen un lindo público, una linda gente que cada vez que juegan ellos llenan el estadio, pero adentro de la cancha creo que somos 11 contra 11, hay que jugar, hay que jugar el partido, sabemos el potencial que tienen ellos, pero nada, nosotros vamos a hacer nuestro juego, vamos a salir a buscarlo. Sí, sí, tuvo grandes tapadas, sí, tuvo dos tapadas clarísimas y claro, bueno, es mérito de él también. Bueno, muchas gracias.